¡Empecemos! Hoy superaremos cada etapa del Bosque Crepuscular. Hay muchos jefes poderosos, pero queremos derrotarlos a todos, andando. ¿Crees que podemos hacerlo? Estoy seguro de que sí. Y es por nuestro equipo de última generación. No creo estar exagerando cuando digo que este es el mejor equipo del mundo. ¡Guau! ¡Asombroso! Vamos, Mikey. Vamos a colocarnos la armadura. ¡Suena bien! Parecemos de las fuerzas especiales. ¡Genial! ¡Ya empiezo a sentirme más fuerte! Ahora veamos nuestras armas. ¡Guau! ¡Genial! Cada uno tiene su propio lanzamisiles, ametralladora, motosierra y taladro. ¡Qué bien! Y si activamos nuestro dispositivo antigravitacional, seremos invencibles. ¿Cómo? Observa. ¡Ah! ¡Puedes volar! ¡Sorprendente! ¡Zoom! ¡Guau! ¡Genial! ¡Uhú! ¡Podemos ganar! Podemos volar con nuestros lanzamisiles. ¡Qué bien! Ok, Mikey. Es hora de ir al Bosque Crepuscular. ¡Sí! Necesitamos lanzar un diamante aquí dentro para llegar allí. ¿Listo? ¡Lánzalo! ¡Listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo voy primero! ¡Andando! ¡Oh! ¡Guau! ¡El Bosque Crepuscular! ¡Guau! ¡Guau! Espera un segundo. Hay algo extraño en este lugar. ¡Oh, oh! ¡Nos están atacando! ¡JJ! ¡Enemigos! ¡Atácalos! ¡Oh, no! Cuando disparé lanzamisiles, destruí la entrada para volver al mundo real. ¿Cómo regresaremos? ¡Eliminemos a todos para poder escapar! Sí. Solo necesitamos deshacernos de todos estos zombies. Espera, Mikey. ¿Qué es esto? El primer jefe. Esta serpiente gigante se llama Naga. Es temible. ¡Ajá! ¡Está atacándonos! ¿Cómo la derrotamos? Intentaré usar el taladro. Mira esto. ¡Guau! ¡Guau! El taladro no sirve. Probaré la ametralladora. ¡Cuidado, JJ! ¡Esa cosa es muy poderosa! ¡No te preocupes! ¿Ah? ¿Qué? ¡Espera! ¡Lo lograste! Estoy sorprendido con el poder de esta arma. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Eliminamos al primer jefe, una serpiente gigante conocida como Naga. ¿A dónde vamos ahora? Demos una vuelta, Mikey. ¡Andando! Mikey, ¿ves eso? ¿Ah? ¿Esta construcción? ¿Qué es? La Torre Lich. Eliminemos a estos zombies antes de entrar. ¡Bien! En fin, esta es la Torre Lich. En la cima nos espera un jefe llamado Lich Crepuscular. ¡Vamos, Mikey! ¡Derrotémoslo! ¡Andando! Podría ser difícil encontrar la entrada. ¡Cierto! Usemos el taladro. ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado con los esqueletos! ¡Oh, oh! ¡Volemos! ¡Fantástico! Muy bien. Podemos con esto. ¡Buen tiro, JJ! ¡Sí! ¡Los tengo! ¿Lo haces muy bien? Como tu armadura es muy resistente, estoy disparando misiles hacia ti. Creo que vas a estar bien. ¡Ok! Son muchos enemigos. ¡Subamos! ¡Suena bien! ¡Oh! Llegamos a la cima. ¿Dónde está el jefe? Está aquí. ¡Qué bien! ¡Es el Lich Crepuscular! ¡Vamos! ¡Al ataque! Tienen escudos. No creo que funcionen nuestros ataques. ¿Ves? ¡Tienes razón! Están bloqueándonos. ¿Ahora qué? Debemos desviar todo lo que nos lancen. ¡Ah! Hagamos esto. Intentemos hacer rebotar sus perlas de Ender hacia ellos para eliminar sus escudos. ¡Buena idea! ¡Guau! ¡Guau! ¡Podemos hacerlo, JJ! Casi terminamos de eliminar sus escudos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Ups! ¡Oh! Un golpe más. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahora el misil! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Lo vencimos! ¿Tan rápido? Parece que nos dieron un arma como recompensa. ¡Excelente! ¡Sí! Vayamos por el siguiente jefe. ¡Ok! Creo que es aquí, Mikey. ¿Qué cosa? Le dicen el laberinto. Y obvio que es un laberinto. ¡Ah! Aquí abajo hay un laberinto complicado. Espera. ¿A dónde fuiste? ¡Ya estoy adentro! ¡Oh! ¿Ya? Bien. ¿Listo? ¡Zip! ¿Así es como entramos? Sí. Sé que se supone que debe ser un laberinto, pero no olvides nuestro taladro. ¡Ah! ¡Es cierto! Podemos hacer esto. Espera un segundo. Está tardando mucho tiempo. ¿Qué tan dura es la pared? Muy dura. ¿Y ahora? No creo que el taladro nos sirva. Espera. ¡Wow! ¡Mira! ¿Ah? ¡Qué bien! ¿Qué hacemos ahora? Podríamos probar con el misil. ¿Ah? ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Genial! Mejor rompamos los muros con eso. Ah, pero antes, tesoro. ¡Wow! Nada mal. Espera. ¡Alguien viene! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es extraño! No puede ser. Creo que es un minotauro. ¿Es poderoso? ¡Oh, wow! Por aquí. ¡Ah! Un escarabajo. ¡Toma eso! Ja, ja, ja. Buen trabajo. ¡Lo tengo! ¡Oye, cuidado! ¡Ay, no! No te preocupes. Fue fácil. ¡Más enemigos! ¿Qué son estos? Son extraños. Esto les enseñará. ¡Bien pensado! ¡Bum! ¡Wow! ¡Qué raro! Me sorprende que aún no hayamos encontrado al jefe. Vamos, Mikey. Busquémoslo. ¿Dónde puede estar? Rompamos muros hasta encontrarlo. Por aquí. ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Espera! ¡Encontramos al jefe! ¡Se ve súper poderoso! Sí, lo es. ¿Qué hacemos? Ya sé. Usemos la ametralladora. ¿En serio es suficientemente poderosa? ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿Desapareció? Está justo aquí. ¡Mira! ¿Lo derrotaste? Esta es la cabeza del jefe. ¡Qué bien! Adoro la ametralladora. Yo igual. ¡Es súper poderosa! ¡Así es! Busquemos al siguiente jefe. ¡Ok! Este lugar se llama la fortaleza de los caballeros Goblin. ¿Cómo entramos? Ponemos la cabeza del Minos Room aquí. ¿Ves? ¡Bien! Este lugar también es como un laberinto. Buena suerte. ¡Andando! ¿Es por aquí? ¡Cuidado! ¿Cuándo encontraremos al jefe? ¡Wow! Este enemigo está usando un martillo. ¡Auch! ¡Ya cayó! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo! ¡Eres poderoso! Ahora el taladro. Derribemos unos muros. ¡Oh! Mikey, encontré un pasadizo secreto. ¿Para qué es? ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Wow! ¡Es el jefe! ¡Wow! ¡Bien! Podemos vencer a todos estos enemigos. Aún así son poderosos. ¡Andando! ¡Hay demasiados enemigos! ¡Muy poderosos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Los caballeros fantasma! ¡Eso no es bueno! ¿Qué está pasando? ¡Les crecen piernas! ¿En serio? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Son fuertes! ¡Ya sé! ¡Vamos, Mikey! ¡Ay, no! ¡Usa tu ametralladora! ¡Ah! ¡Usaré mi lanzamisiles! ¡Espera un segundo! ¿A dónde se fueron los enemigos? ¿Ah? Supongo que los derrotamos. ¿Es en serio? ¿Sí? ¡Fantástico! Tenemos otra cabeza. ¡Qué bien! ¡Sí! Superamos la fortaleza de los caballeros Goblin. Busquemos al siguiente jefe. ¡Hagámoslo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Esas cosas se ven tiernas! Yo no creo que sean tiernas. ¿Por qué? Porque son yetis, Mikey. ¡Ten cuidado! ¿Ah? Pueden ser muy violentos. ¡Pero mira! ¡No están atacándome! ¿Estás seguro, Mikey? ¡Oh, oh! ¡Auch! No están causando demasiados problemas. Ignorémoslos. Concéntrate en el jefe. ¿Lo ves? ¿Dónde? ¡Es muy grande! ¡Wow! ¡Salió de la nieve! ¡Wow! ¡Está lanzándome! ¡No! ¡Ey! ¡Bájalo! ¡Es fuerte! ¡JJ! ¡Estoy congelado! ¡Esto es malo! ¡Estoy bien! ¡Cuidado! ¡Bum! ¡Wow! ¡Sobrevivió a los misiles! ¡Listo! ¡Bien! ¡Lo vencimos! Fue muy complicado. Aún así pudimos derrotarlo. ¡Excelente trabajo! Muy bien, Mikey. Continuemos. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Me lanzaron! ¡Mikey, mira! ¡Esta construcción es súper bonita! ¡Este es el Palacio Aurora! ¡Wow! ¡Me pregunto qué encontraremos aquí! ¡Creo que hay una bruja! ¡Andando! ¡Wow! ¡Ja! ¡Andando! ¿Podemos subir? Veamos. ¿Y? Apuesto a que los misiles cavan más rápido. ¡Wow! Vamos arriba. Creo que podemos seguir rompiendo hasta llegar arriba. ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Aquí no hay nada! ¿Ah? ¡No hay salida! Oye, Mikey, ya sé cómo encontrar al jefe. Le dispararemos misiles a la construcción. ¡Seguro! ¡Encontraremos a la bruja! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ah! ¡La encontramos! ¡Allí está! ¡Allí está! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ok! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Ya está afuera! ¡Mira esto, Mikey! ¿Sabías que estos misiles pueden seguir a su objetivo? ¡Espera un segundo! ¡Está persiguiéndome! ¡Listo! ¡Mira los misiles guiados! ¿Qué? ¡Ey! ¡Está huyendo! ¡Ay! Espero que no lastime a los pobres pingüinos. Espera. Yo tampoco quiero lastimar a los pingüinos. ¡Os haré mi ametralladora! ¡Bien pensado! ¡Wow! ¡Es muy poderosa! ¡Sí! ¡La eliminamos! ¡Eres muy fuerte, JJ! Vencía la bruja. Me sorprende que el misil guiado no terminara el trabajo. Sí, pero la bruja era rápida. Es hora de seguir. ¡Andando! ¡Mira eso! ¡Ese jefe se ve muy poderoso! ¡Es la Hidra! ¡Un dragón con tres cabezas! ¡Ay, no! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡A pelear! ¿Crees que los misiles pueden eliminarla? ¡Yo no lo sé! ¿Ah? ¡No le hacen daño! Espera. ¡No puede ser! ¡Los misiles no funcionaron! ¿Es en serio? ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? ¿Ah? Aguarda. ¡Está funcionando! ¿Cómo? ¡Atácala por atrás! ¡Ok! Veamos cuánto daño le hace la ametralladora. ¡De acuerdo! ¡Ametralladora! ¡Está funcionando! ¡Qué difícil! Así es. ¡Wow! Este jefe es complicado. ¿Podemos derrotarlo? ¡Oh! ¡No! Hagamos lo mejor que podamos. ¡De acuerdo! Podemos derrotar a esta cosa. ¿Podemos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! ¡Toma eso! ¡Casi! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡La eliminamos! Esa hidra era muy poderosa. ¿Sí? ¡El jefe más fuerte hasta ahora! ¡Buen trabajo! ¡Wow! No puedo creer que ganáramos. ¡Continuemos! ¡Vamos! Ok, Mikey. Llegamos. Parece que tendremos problemas. Es la Torre Oscura. ¡Wow! Hay criaturas muy desagradables viviendo aquí. ¿Dónde está la entrada? No te preocupes por eso. Podemos destruir los muros con nuestros misiles y entrar. ¡Ah! ¡Qué inteligente! Gracias. Espera. Mira este pequeño ghast. ¡Qué miedo! Parecen tiernos, pero son enemigos. ¡Elimínalos! ¡Wow! ¡Son fuertes! ¡Oh, oh! ¡Esqueletos! ¡Nos están atacando! Un montón de monstruos aquí tienen ataque a distancia. ¡No bajes la guardia! ¡Apuesto a que el jefe es fuerte! Ok, vamos. Tenemos que llegar a la cima. ¡Cuídate de los enemigos! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Hey, Mikey! ¡Ven para acá! ¡Es el jefe! ¡Se ve muy poderoso! ¡Es el URGAST! ¿Qué? ¡No, gracias! ¡No puede ser! ¡Está disparándonos! ¡Auch! Podemos atacarlo rebotando sus llamas o con esto, el lanza misiles. ¡Woohoo! ¡Destrúyelo! ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. Disparé cuatro misiles. Esa cosa es fuerte. ¡Concéntrate! ¡Sigue así! Creo que es tiempo de cambiar a la ametralladora. ¡Wow! ¡Esto es fácil! ¡La ametralladora es poderosa, pero este jefe también. Por fortuna, la ametralladora es aún más poderosa. ¡Otra vez! Ok. ¡Woohoo! ¡Ya falta poco! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Gracias! Conquistamos la Torre Oscura. Ese jefe dio una buena batalla. Continuemos. ¡De acuerdo! Aquí es, Mikey. ¿Aquí es qué? Aquí es la ubicación de las cuevas de los trolls. ¡Oh, oh! Hay un montón de enemigos allá abajo. Si cavamos, podríamos encontrar algunas cuevas. ¡Andando! ¡Cava con tus misiles! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Las cuevas están aquí abajo. ¡Encontré algo! ¡Oh! ¡Es un troll! ¿Qué? ¡Un troll, Mikey! Son tiernos, pero les gusta pelear. Encarguémonos de ellos. Ahora, si buscamos dentro de esta caja de obsidiana, apuesto a que encontraremos frijoles mágicos. ¿Cómo los encontramos? Primero, veré si este taladro la atraviesa. ¿Está rompiéndola? Espero que sea suficiente. Veamos. ¡Oh! ¡Entré! ¿Ah? ¿En serio? ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es un cofre! ¡Ah! Echemos un vistazo adentro. ¡Oh! ¡Aquí están, Mikey! ¡Frijoles mágicos! ¡Maravilloso! Si los plantamos, pasará algo increíble. ¡Genial! ¡Andando! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! Hora de sembrar los frijoles mágicos. ¡Listo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uf! ¡Creció algo! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¡Qué bien! Estas enredaderas crecen hasta el cielo, hasta la cabaña en las nubes. Allí arriba, estaremos frente a frente con el último jefe. ¿Podemos derrotarlo? ¡Es probable que sea muy fuerte! Averigüémoslo. Aquí podemos usar el taladro. ¡Bien! Ok. ¡Cuidado, JJ! ¡Oh! Espera un segundo. ¡Hay algo aquí! ¿Qué es? ¿Qué es? Este lugar es extraño. ¡Mira esos gigantes! ¡Se ven igual que nosotros! ¡Solo que más grandes y fuertes! ¡Sus armas también son poderosas! ¿Cómo vamos a derrotarlos? Si nos dan con una de sus armas, se acaba el juego. Mantente alejado. ¿Por qué? Esto funcionará. No, creo que no. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¿Funcionó? ¡Bien! ¡Genial! ¡Uno más! Usaré la ametralladora. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¡Lo logramos! ¡Los vencimos! ¡Increíble! ¡Genial! Hoy utilizamos esto. ¡Wow! ¡Derrotamos a los jefes crepusculares con las mejores armas! Si disfrutaron el video de hoy, asegúrense de darle me gusta y suscribirse. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima!